Espero que me estén escuchando porque yo sé que el viento está de la chingada, así es como se llevan a las mujeres yo creo, fue muy toco de mi parte acercarme al carro. Buenos días amigos, miren esto, miren el mar como está de bravo, anoche ayer tuvimos este, el viento estaba a 105 kilómetros por hora, se imaginan en el hotel, en el hotel estaban las ventanas y las puertas, solo se oía buuuu. Como cuando hay un huracán, como cuando hay un huracán, miren eso, wow, increíble, que bravo está el Golfo de México, miren eso, está muy enojado. No he visto unas olas tan bravas, miren, wow, sí, 105 kilómetros por hora, se imaginan, es un huracán casi categoría 1, casi categoría 1. Exageradamente bravísimo, bueno, vamos a, estoy en Veracruz, en, estoy en, en Coatzacoalcos, Veracruz, y el cual yo lo tengo peor que nunca. Pero ni modo, así está la vida, vamos a filmar por acá, miren eso, wow, buenos días, buenos días, miren eso, que matan bravo, eh, está feo. Vamos a seguir este, voy a seguir caminando por acá, para que ustedes vean cómo, cómo este, cómo vuela la arena, la arena está por todas partes, parece una, parece el viejo oeste, una película del viejo oeste. Esas películas de vaqueros que, que siempre, que siempre se ve, en las películas que siempre los pasan, con la, con la arena volando, o en el desierto también, miren eso. Azul, este mar está divino, me encanta, miren las palmeras de coco, eh, están inclinadas casi, de tanto, de tanto viento. Bueno, entonces, este, miren, les quiero enseñar esto, aquí, al otro lado del malecón, hay muchos negocios, que, que están, que, que cerraron, cerraron, por medio de que, por la delincuencia, eh, rehusaron pagar el derecho de piso, entonces, ellos, este, a ellos los quemaron, y hay muchos, muchos. Ahorita les voy a enseñar un poquito más, ok. Hola. Miren. ¡Guau! ¡Qué belleza, eh! ¡Qué belleza! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Estoy bien! ¡Gracias! ¿Qué pasó? ¿A dónde voy? Ah, aquí cerquita, aquí cerquita, aquí cerquita, estoy esperando a mi esposo, ahí viene atrás. Gracias, muchas gracias, señor, muchas gracias. Sí, ya había levantado. Sí, ya había levantado. Sí, ya había levantado. Sí, ya había levantado. Ay, señor mío. Así es como, así es como se llevan a las mujeres, yo creo. Fue muy tonto, fue muy tonto de mi parte acercarme al carro, pero te dejé la cámara prendida porque nunca sabe uno, va, nunca sabe. Quería, me pregunta que si a dónde voy, y este, luego acá cerca, y miren, no se va todavía, allá sigue. Lo bueno que mi esposo viene. Sí, ya está cerca mía. Lo bueno que mi esposo viene, ya está cerca mía. Bueno, voy a apagar la cámara un ratito, ¿eh? Para que empiece a caminar más rápido. Miren toda la arena que se vino para este lado, ¿eh? Miren esto. Esto no estaba aquí ayer que caminamos. Miren. Miren, toda esta arena se vino del lado del mar. Miren qué belleza. Wow. Miren esto. Me encontré algo, dejaron acá. Awww. Esto lo trajo el Mario, creo. Sí, miren esto. Wow. Hizo, 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 hizo su, miren hizo su playita aquí el mar. Ja, 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 ja. Wow, qué cosa. Esto es, esto era lo que, esto es lo que vuela. Mira, se viene de allá y, 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 y es lo que lastima la, la, la piel cuando le toca a uno, ¿eh? Es como que, que arde, arde bien feo. Ja, 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 ja. Increíble. Y miren esto fue lo que trajo el Mario. Una, una pulserita. Alguien se le, se le acerca ahí. Ahorita la voy a dejar por aquí para que la encuentre. Para que la encuentre la persona. Ja, ja. Aquí se la dejo. ¿Dónde se la pongo aquí? Para que la encuentre así, va. ¿Ah? ¿Ah? El mar la dejo ahí, el, 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 en la arena. Así a alguien que se le perdió, la dejo para que la encuentre. Ja. No. 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 No.